¿Qué es un polinomio? Nomio viene de nombre, ¿vale? Poli es mucho, muchos nombres. Un monomio tiene uno nada más, un polinomio tiene eso. Por ejemplo, 3x cuadrados menos 2x más 5 es un polinomio formado por 3 monomios. ¿Vale? 1, 2 y 3. Ojo con el signo que forma parte del monomio, ¿eh? Que no tenga yo. Ahí hay 3 monomios. Entonces un polinomio es la suma a la recta de varios monomios. 2 menos 3x es un polinomio. 4 quinto de x menos 3x cuadrado partido 4 es un polinomio. Y al final está el infinito. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el grado de un polinomio? Esto, como todo en la vida, tiene una definición, que tienes que aprender la definición de memoria. El grado de un polinomio, dice aquí que es el mayor de los grados de los monomios que lo forman. ¿Tienes papelito? No voy a repetir el ejercicio y lazo. ¿Y estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Memorizar y memorizar y hacer un resumen. Surrayar, hacer un resumen y memorizar. Por ahí. Mayor de los grados de los polinomios que lo forman. ¿Qué quiere decir eso? Seguir con los miedos. Es que antes de no haber... El mayor de los grados de los polinomios que lo forman. ¿Y yo te pongo? ¿Este polinomio de qué grado es? Pues tú miras todos los monomios. Javi, ¿estás mirando esto o no? ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿Y así? Sí. ¿No lo sabes? No lo sé. Se supone que lo había sabido. El polinomio de este grado, y después de leer la definición, Mayor de los grados de los monomios que lo forman. A ver, ¿de qué grado es este polinomio? Grado 3. ¿De qué grado es este? ¿De qué grado es este? ¿De qué grado es este? No sé este, ¿de qué grado es este? El polinomio. ¡El mayor! ¡El mayor! Hombre, ya ustedes no tienen profesores que remarcan las palabras más importantes subiendo la voz. La agricultura La general media No vea como se ve que va a dar. Oye, yo he hecho una semana de tecnología. ¿Sí? Sí. Me acuerdo, me interesa para contárselo a mis amigos para que se rían. ¿De qué grado es este polinomio? No, hermano. No, hermano. No, hermano. Grado 3. ¿Vale? Javi, te voy a engañar. ¿De qué grado es este polinomio? Digo polino. A ver. ¿Cómo? ¿Está de acuerdo, no? Vale. Y este, ¿en qué grado es? Pero... ¿Por qué? Porque no tiene... Yo sé, no tiene ningún... No se le va a dar nada. Podría ponerte esto, pero es para que lo va a moler, si la uno. Claro. Esto es lo más grande. Yo grado... Y ahora viene... Se está enterando, ¿no, Paula? ¿Seguro? ¿Seguro? Si no preguntan... Valor numérico de un polinomio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú tienes un polinomio? ¿Qué es eso? ¿Tú tienes un polinomio? Uno facilito. 2x menos 3. Pues el valor numérico de un polinomio es el número que da cuando sustituye x por un número. Por ejemplo, si x vale 1, el valor numérico de este polinomio... ¿Cuál es? Es 2 por 1, menos 3. Es decir, donde pone x, pongo 1. Y me queda 2 por 1, 2, menos 3. ¿O esto es 2 menos 3? 2 menos 3. ¿Por qué me has dicho así, no? ¿Por qué has dicho 1? ¿Eh? 100 menos 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no... ¿Qué es eso? A más al s. Si X vale menos 1, ¿cuál es el valor numérico de este polígrafo? Menos 2, menos 3. ¿Cuánto es menos 2, menos 3, Paula? Menos 5. Yo soy nueva persona. P de 1, ¿verdad? P de 1, ¿vale? ¿Cuánto es? Ordenalo. 1 más 5, menos 3. 1 más 5, 6, menos 3. ¿Cuánto es 6 menos 3? 3 más 5. Y si le pongo menos 1, sería menos 1 al cuadrado. Menos 3 por menos 1, más 5. Menos 1 al cuadrado con 3. ¿Cómo? 1 más 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14,ании y 15, 16, 25, 16, 17, 25, 17. menos 3 por menos 1 ¿cuánto es? un poquito a la hora voy a sacar